Yo siempre he sido así, desde que aprendí que en la calle están los billetes Nunca me rendí, siempre con el culo, aquí somos mis billetones Si tú me buscas, mami yo no te busco ¿De qué dijiste? Que ya no me preocupo Que por tu celo, no podía estar en el punto Y mis errores, ya no podemos estar juntos Es el ambiente, que aún te complica Yo soy de calle, y nadie me lo quita Decién los líos, desenvuelto con los míos Como te explico, que de menos fui un bandido Que tú me busques y no me encuentras, es lo que hablan de mí, en la calle se comenta Mami, ¿por qué eres tan cerca? Sabes que te quiero a ti, pero las pelas se prestan Y si me va a reclamar, puede que termine esto y no me puedas encontrar Yo no te voy a buscar, porque fuiste tú la que nunca quiso confiar Ella sabe lo que pasa, cuando quiera tú llamas que yo te respondo, me listo y te salgo a buscar Con una amiga tú puedes llegar, cortecito le vamos a dar Pide lo que tú quieras mami que te lo concedo y yo nunca te bajo el dedo Tú estás clara, que ninguno a mí se compara Que tú me tienes loco de coco, si no te tengo me vuelvo loco Mucho le pato a tu foto, tú eres como gáname los dos Desde que ahora quiero ser el piloto, durmiendo, sácate foto Tú estás linda, el actor te la guinda Si tú me buscas, si no he estado yo te busco Vuestra mochilín, por ti yo sí me busco Hostelé y viajé, pa' darte todo el lujo Vete conmigo, de menor un maldito Qué fantasía, tuve que buscarla Este día no sabía que con una sonrisa me robaría Y cariño, ese tanto que me prometía Pa' entrar en tu corazón, primero te hago mía Me textea, me dice que aunque no le crea Que eso no está pa' mí Y me da un par de ideas pa' encontrarnos Con tu ubicación te ando buscando En el punto de cuatro somos tú y yo, hermano No te vas, algún día pasarás Si yo te busco, también me buscarás No es una historia con otra y te final El clandestino siempre nos unirá Me equivoqué, pero qué voy a hacer Aún recuerdo, mami, esa noche de placer Cuando yo te devoraba, recorría a todos tus pies Te quedabas en mi casa, venía hasta el amanecer Pero ahora, tuve que ir buscando otra polola Así que yo te olvido más, baby, ya pasaste moja No me llames, no me jodas, tú sí que quedaste sola Ahora tengo otra, baby, que me atienda toda hora Y si tú me buscas, mami, yo a ti te busco Yo siempre quise que estuviéramos juntos Pero mi vida fue la que así te asustó Y de menores salía por el luto Y es que mi ambiente es lo que te complica Tal es la yeca con todo lo que trafica Me dio el lío Aquí son todos bandidos Y de cabros chicos Así es que vivo De menor, siempre activo la jugada La yota yo sé, me tiene su mirada No soy un santo, yo sé que me tienen mala Pero no se atreven a mirarme a la cara Y se escucha la nueva buena En la zona sabe lo que pasa y no se asoma Siempre soñé con mi auto Una nena a la casona Fumándome un blon y tomándome una corona Pero he vivido con todo lo mío Tú eres mi bandida Y yo tu bandido Me la he vivido con todo lo mío Tú eres mi bandida Y yo tu bandido No te gustó mi ambiente Pero si lo demás Gastamos en viaje Y te la vuelvo a dedicar No te gustó mi ambiente Pero si lo demás Gastamos en viaje Y te la vuelvo a dedicar Ey, ey, dímelo Bacari Chiquifoni Estamos activos Ey, Chino, la cuarenta Dímelo, Nicole Dine Danilo de la Villa Ey, Touches Sky Music ¿Qué es lo que? La cuarenta, recortado en casa Flow Miami Music Nicole Dine Indica Dengel Pero te aguanta el mal ejemplo Dímelo Maxi El chanteador de chanteadores Dímelo Álvaro Masita por siempre Sao produciendo A stillo A también Por siempre La cuarenta La cuarenta De la cuarenta Esa convozca роз buena Gracias.